Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 149, 3 pasos para emprender. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te simplifiquen, te agilicen y te faciliten el proceso de comenzar un negocio mientras trabajas para que sea viable para ti una renuncia feliz y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el fondo del bucket list. Hoy estamos a jueves 22 de agosto del 2019, jueves pre-social para mucha gente, yo estoy aquí empacando los últimos motetes porque estoy a punto de tomar un avión, mañana viernes tempranito tomo un avión, me tomo unos días personales para unas diligencias que quiero hacer para cultivar algunas de mis relaciones más valiosas que son mis amistades, tengo una de mis mejores amigas que se me fue de Puerto Rico, se mudó para Nueva York, después se fue para Pittsburgh, ahora se acaba de mudar para Florida, ella cumpleaños este fin de semana y yo le prometí que iba a estar este cumpleaños con ella, lo tenía en mis planes de este año y se materializó, o sea, lo hicimos que se materializara y por primera vez desde que soy mamá me separo de mi hija y de mi esposo por un fin de semana yo sola, siempre que he viajado desde que mi hija nació o me la llevo a ella o mi esposo va conmigo y estamos los tres el fin de semana o a lo mejor dejamos la nena y me voy con él pero todavía no había tenido como un viajecito sola, este es mi primer viajecito vacación slash no sé cómo clasificarlo porque sí voy a hacer un par de gestiones de negocio aprovechando el viaje pero más que todo es para ver a mi amiga que no la veo hace años yo aquí pensando que yo creo que desde que yo me casé, yo no veo a mi amiga, quizá di un viajecito después de haberme casado, no me acuerdo bien pero me parece que desde mi boda no la veo pero bueno, vamos entonces a hablar de los tres pasos para emprender, ¿qué es esto Marisa? esto es una continuación de lo que tú hablaste el pasado martes que hablaste sobre el GPS, de dónde estoy, a dónde voy y cómo voy a llegar, pues no, realmente no, aunque por supuesto tengo que guardar relación, de lo que te quiero hablar hoy es de tres pasos para emprender con éxito porque emprender por emprender cualquiera te puede decir, cualquiera puede simplemente decirte emprende, no te preocupes, si sale bien, si sale mal, no importa, pues no, yo te voy a decir cómo hacerlo con éxito y con éxito cuando digo éxito me refiero a que se cumplan las cosas que para ti son importantes, que se cumplan, que quien único las puede definir eres tú, ¿ok? Entonces, busca lápiz y papel, sube el volumen a este episodio porque te voy a dar un par de recomendaciones que quiero que tomes nota y que hagas la asignación, te las lleves para que lo implementes, lo apliques. Número uno, mentalidad de empleado a emprendedor, o sea, vamos a hacer una transición de tu mentalidad de empleado a tu mentalidad de emprendedor. Yo he hablado en otros episodios en el pasado sobre la importancia que tiene evolucionar la mentalidad de empleado a de empresario, cómo hacer esa transición, porque no es solamente mudarme de un trabajo para otro, no es que yo dejo de ser empleado en mi empleo para pasar a ser empleado en mi negocio, porque si pasas con mentalidad de empleado, para eso mejor quédate en tu empleo, te vas a fastidiar demasiado la vida asumiendo una tonga de responsabilidades para nada. Si tú vas a pasar a empresario pensando como empleado, para eso evítate dolores de cabeza y quédate como empleado. Que a ti tu empleo no te guste, que te hayas quedado sin trabajo, que odies a tu jefe, no es una razón para iniciar un negocio. Te lo voy a decir de una manera un poco más dramática y me estoy inspirando en una doble lectura que le acabo de dar a un libro de Raymond Samso. Sabes que Raymond Samso es una de las personas que más he citado por aquí, un autor español de Barcelona, que lo vamos a tener próximamente como invitado de honor en esta edición de Ideas Millonarias. Él ha sido un mentor para mí en el tema del dinero y para mí de verdad es un honor tenerlo próximamente pendiente, que pronto vamos a tener a Raymond Samso para que lo escuches aquí en vivo y a todo color. Y él habla de esto, de esto, de la mentalidad de empleado a emprendedor. Él dice drásticamente que el empleado debe morir para que nazca el empresario, ¿ok? Emprender, según él lo describe, es una vocación, es una mentalidad y es un estilo de vida. No es cambiar de trabajo y eso es bien importante que lo tengas claro porque yo recibo mucha gente, muchas mujeres sobre todo, que es el público con el que más trabajo y hombres también que me han dicho, mira, yo quiero emprender, pues sabes que emprender no es suficiente. Necesitas necesitarlo, valga la redundancia. Debes necesitarlo con cada fibra de tu ser. Debes sentir que naciste para esto, que esto es lo que quieres hacer y que probablemente lo vas a hacer para el resto de tu vida. Y te lo digo porque como hemos sido formados a lo largo de la escuela, nos han formado para salir de la escuela o de la universidad a buscar un empleo, nos han cualificado para ser mano de obra, no para ser empleados. Es bien posible que tú hayas en tu sistema, esté incorporado ese sistema de pensamiento en tu sistema mental, social, cultural. Pienses como empleado, actúes como empleado, administres tu dinero como empleado, gastes como empleado, consumas como empleado y tengas costumbres, tengas rutinas de empleado, tengas dinámicas de vida y de trabajo como las tiene un empleado. Y para tú hacer esta transición a dueño de negocio, es bien importante que empieces a caminar el camino de un emprendedor aunque todavía seas empleado. Tú sabes que la mariposa se mete en el cocoon, ¿cómo se llama? En la crisálida. La mariposa no, perdón, la oruga. De ser un gusano se arrastra, construye su crisálida, se encierra ahí y no es que se queda ahí un par de días, le salen alitas y sale volando. No, 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 no. Cuando yo te digo que esto es una metamorfosis, el proceso de cambiar de empleado a dueño de negocio, es como la metamorfosis de la oruga que se mete en su crisálida, que sabe que se va a morir ahí dentro. Por si no lo sabes, te enteras hoy. La mariposa se descompone, perdón, la oruga se descompone dentro de esa crisálida, se muere, se hace como un caldo, se hace, perdonen verdad, es la nota para los que están comiendo, se hace como si fuera un, como si fuera un tejido embrionario otra vez y todavía unas partículas del gusano que fue tratan de dominar a la nueva criatura que se está formando y así mismo es la transición de empleado a dueño de negocio. Partículas tuyas de empleado van a querer gobernar al emprendedor, pero el emprendedor es un ser nuevo que nace como parte de todo este proceso y dominan la insistencia genética de esa oruga que quiere predominar y pues termina predominando la mariposa que es un nuevo ser que nace de ese compuesto genético que está ahí dentro de la crisálida, se forma de nuevo un embrión, un proceso verdad embrionario dentro de esa crisálida, se gesta una nueva vida y de ahí se forma la mariposa y cuando está lista para nacer, como si fuera un cascarón, abre la crisálida y sale. No es que la oruga le salen alitas, ¿ok? Así que no es que al empleado de la noche a la mañana le salen alitas de emprendedor, es que el empleado se va muriendo en el proceso que va naciendo el emprendedor ahí en la crisálida. Probablemente tu crisálida es mientras estás ahí en tu empleo. Probablemente la vida te sorprende y te descubre de la noche a la mañana sin empleo, pues te toca la crisálida en medio de tu crisis de quedarte sin trabajo. Tú escogen, ¿verdad? Tus batallas. No todas las orugas se convierten en mariposas. Hay algunas que nacen y mueren como orugas y tú escoges, ¿verdad? Tú escoges. Este camino no es mejor que el de empleado. De hecho, probablemente es más trabajoso, más de mayores retos, pero también de mayores satisfacciones y de mayores libertades que probablemente no vas a descubrir como empleado. Y bueno, vamos a pasar al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Saber lo que quieres y estar dispuesto a pagar el precio por eso que quieres. Lo dije en el episodio del martes. Si tú no sabes para dónde va, ¿cómo vas a saber cómo vas a llegar? Pues aquí lo que te digo es tienes que saber lo que quieres y tienes que saber cuánto cuesta eso que quieres. Si eso que quieres se llama libertad, ser dueño de mi tiempo, por ejemplo. Para yo lograr eso, es posible que tenga que sacrificarme trabajando el doble por un año o dos y ese es el precio que voy a pagar, que a lo mejor en estos dos años no voy a estar tanto tiempo como quisiera con mi familia y estoy dispuesto a perder esos dos años de no estar con la mayoría de mis amistades ni todo el tiempo con mi familia porque si yo le meto estos dos años intensos en los próximos 10-15 años de mi vida después de esos dos voy a tener la vida que no iba a tener si seguía siendo empleado y anyway tampoco iba a estar con mi familia. Entonces tienes que saber cuál es el precio que conlleva a hacerte empresario, convertirte en empresario, en emprendedor, en atravesar esta metamorfosis y pagar ese precio con gusto, sin hacerte trampa, sin regatearte ese precio, sin hacerte rebajas. Cuando sepas lo que quieras, averigua el precio y págalo con gusto. No regatees el precio de tu sueño, por favor, no cometas ese error. Saber lo que quieres te va a acercar más a lo que quieres y te vas a dar cuenta que hay 10, 15, 20 formas de llegar ahí. Y número 3, no menos importante por ser lo último, desarrolla tus actitudes. No sé si sabes que 15% del éxito está asociado a la formación, o sea, a la aptitud con P de piso. 15% del éxito responde a cuán apto estás, cuán formado estás para hacerlo. Y 85% depende o responde a la actitud que tienes en el camino. Entonces, es posible que lleves 15, 20, 30 años estudiando sin parar desde el kindergarten, desde el prekínder. Estamos formándonos, 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 15, 20 años sin parar desarrollando aptitudes con P de piso. Y no estamos desarrollando a la par actitudes con C. La actitud es lo que te va a llevar lejos. Y de esa es de la que más necesitas desarrollar. En esa es que tienes que invertir. Invierte en talleres, en cursos, en formación de tus actitudes con C, como de actos, de actitud. Necesitas desarrollar actitud de éxito. Necesitas desarrollar actitud de emprendedor. Necesitas desarrollar actitudes de vendedor porque te toca vender tu negocio. Necesitas desarrollar actitudes de negociante. ¿Cuál es la actitud que tienes en una mesa? ¿Cuál es la actitud que tienes en una presentación frente a un público? Ah, que mi negocio yo no voy a hablar con público. ¡Mentira! ¿Y qué tú crees que son tus clientes? Tus clientes son tu público. ¿Quiénes son tus potenciales clientes? Ese es tu público. A quien te dirige, a quien te debe, quien te paga el ticket, quien te paga por tu producto. Ese es el que está realmente pagando el dinero que lleva el pan a tu mesa. Entonces, sí tienes un público. Bien importante que prestes atención. Pares un momento de tanta formación. No te estoy diciendo que no te prepares académicamente. Yo tengo una maestría en gerencia. Tengo un bachillerato. He tomado 80.000 certificaciones. He tomado cuánto curso, tú te imaginas. Yo lo he tomado y me los he inventado cuando no los hay porque también soy autodidacta. Autodidacta y cuando no consigo un curso de algo, sigo averiguando, sigo investigando hasta que lo encuentro y aprendo de manera autodidacta. De modo que no me refiero a que no aprendas. Es que no todo puede ser aprendizaje. Considera que de todo lo que aprendas, solo un 15% lo vas a usar en tu éxito y un 85% va a depender de la actitud que desarrolles. Cuando hablas con las personas, cuando entras a una reunión, cuando te presentan un plan de un proyecto, cuando te toca presentarlo a ti, ¿cuál es la actitud? ¿Tú vas timidita, así como con la voz bajita, echadita para atrás, o tú vas aquí con la frente en alto, hombros atrás y voy para adelante que aquí me las voy a comer y me las voy a jugar todas? Tu actitud es 85% responsable de tus resultados. Con esta reflexión sobre los tres pasos para emprender con éxito, me voy despidiendo por hoy. Si quieres leer más sobre este tema, te voy a dejar en las notas del episodio el libro El Código del Dinero de Raymond Samso, uno de los libros que vamos a estar discutiendo en la entrevista que viene por ahí, en una de las próximas ediciones de Ideas Millonarias. De hecho, aprovecho para decirte que estamos a punto de culminar esta serie especial. Quiero que me digas, ve diciéndome cuál es tu favorita de todas las entrevistas que hemos hecho, cuál es tu favorita, cuál quisieras de todos los invitados que vuelva a pasar por aquí. Si quisieras escuchar una segunda entrevista de alguno de los invitados, dímelo. Si hay alguien que no entreviste y te gustaría que entrevistara con relación al tema del dinero, porque vamos a tener otros temas y otras sesiones de entrevistas con otros temas, pero sobre dinero, dinero, dinero como tal, si hay alguien que te gustaría que yo trajera por aquí, dímelo que si estamos a tiempo lo traemos para acá o la traemos para acá. Espero que la tarde de tu jueves sea feliz. Deseo mañana un viernes fabuloso para ti. Es posible que cuando abras los ojos ya yo esté volando hace rato, pero como quiera voy a estar por aquí bien pendiente de conectarme contigo. Por supuesto que el episodio de mañana lo vas a tener a la misma hora y por el mismo canal. Te recuerdo que seguimos con la lista de espera del curso Organización Personal para Emprendedores, para aquellas personas que sienten que el tiempo no les da, que quieren tener esta metamorfosis de empleados a dueños de negocio, pero no encuentran cómo organizarse. Estaremos trabajando todos los temas relacionados a productividad, a manejo del tiempo, organización diaria, organización semanal, organización mensual, anual, todo lo que necesitas saber para optimizar tu organización como nueva o nuevo emprendedor. O si ya eres empresaria, eres empresario y sientes que no te estás manejando de la mejor forma con tu tiempo, este curso es para ti. Anótate en la lista de espera para que seas de los primeros en enterarse cuando abramos matrícula y tengas acceso a este curso a un precio irrepetible, exclusivo para los que están en la lista de espera. Te dejo el enlace por aquí abajito. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.